Tim Bradley nunca lo entendió del todo. Desde que tiene uso de razón, Demetrius Andrade fue un luchador increíble. Dominó a todos en las 154 libras y hizo prácticamente lo mismo en las 160. No ha peleado contra los mejores peleadores, pero Bradley siempre ha quedado impresionado con su capacidad para hacer casi todo en el ring. Bradley ha tocado el tambor durante años. Sin embargo, finalmente un luchador de élite ha escuchado a Bradley alto y claro. David Benavides acababa de conseguir la victoria más importante de su carrera, una decisión cerrada sobre Caleb Plent. Al joven de 26 años le gustó la sensación de ser cabeza de cartel de PPV. También disfrutaba pelear con alguien que estaba a su nivel. Con la mayoría de los nombres importantes en las 168 libras ya ocupados, Andrade, 320-19 Cos, levantó la mano. Benavides, que nunca estuvo dispuesto a ignorar a alguien que lo critica abiertamente, aceptó felizmente su oferta. El 25 de noviembre, en Las Vegas, Nevada, los dos lo harán oficialmente. En opinión de Bradley, hay mucho en juego para el ex campeón de dos divisiones. Aunque es un poco mayor, ahora tiene la oportunidad de demostrar por qué los luchadores de primer nivel no han sido tan entusiastas a la hora de luchar contra él. Andrade puede mostrar lo que realmente es, y por qué la gente lo ha estado evitando durante años, admitió Bradley en Provox Televisión. Benavides, 27-0, 23 Cos, ha recibido mucho alboroto. La mayoría señala su omnipresente ofensiva y su interminable tanque de gasolina. Esos dos atributos por sí solos han llevado a dos reinados de títulos mundiales separados, y al respeto universal como uno de los mejores luchadores del planeta. Bradley también se entusiasma con Benavides, al menos hasta cierto punto. En general, el miembro del Salón de la Fama no se deja atrapar por lo que hace bien el poseedor del título interino del CMP. En lugar de eso, rompió la cinta adhesiva y sacó su bolígrafo rojo. Cuando levantó la vista, notó que había escrito una larga lista de cosas que Benavides hace mal. Benavides es un peleador que está adquiriendo mucha influencia. Lo llamamos el monstruo, pero cuando lo veo en la película, veo muchas oportunidades en las que un tipo con la inteligencia de Andrade puede hacerle pagar. Bradley no quería derribar completamente a Benavides. Después de todo, al excampeón de dos divisiones sinceramente le gusta como luchador. Dicho esto, tiene ciertas cosas que debe abordar. Si no lo hace, y simplemente sube al ring pensando que podrá hacer lo mismo para llevarlo a la victoria, le espera otra cosa. Creo que su mayor problema en esta pelea será su juego de pies. Siento que si tiene un juego de pies terrible, se enfrenta a menudo. Creo que un luchador con las habilidades, y la experiencia de Andrade podrá exponer eso. Creo que tendremos que ver una mejor versión de Benavides si quiere lograr esta victoria. Gracias por ver el video.